Muy buenas a todos, aquí están otra vez En las cruzadas, la cuarta Estamos, en el anterior capítulo Pues, hicimos muchas cosas Derrotamos un ejército Jugamos la batalla, la ganamos Palicilla que se llevaron Y mirad todo lo que hay aquí Bueno, son restos de ejércitos Que hemos derrotado, hemos derrotado un montón Vale Tengo generales bastante Capaces de derrotar a esto Y mirad que viene aquí Viene Ricardo Corazón de León A liarla un poco Aunque esta ciudad Quiero buscar otra Que esté menos Claro, Alejandría, eso les va a doler Vale A lo mejor está Saladino Y bueno Habrá que luchar La jugamos Pasamos a la batalla Tuve ataque nocturno Y me los voy quitando De a poco Aquí hay que conseguir la victoria Vamos a jugarla Como he prometido En el anterior capítulo Vale Pero me los voy a quitar De a poco Dios librará de todo mal A los valientes A la batalla A la batalla No me gusta luchar En estas zonas Tío, muchas colinas Digo, sí colinas Terreno muy escarpado Vale Uy, faltan arqueros En este ejército ¿Qué estoy jugando con el rey? No No estoy jugando con el rey Creo Sí Sí, sí Creo que sí Vamos No sé Pero faltan arqueros Este ejército Está ya muy tocado Unidades En marcha Línea individual Vale Vale Son 111 Yo creo que los 111 Se apañan bastante Vienen un flanco Bueno Vamos a poner estos 34 Y estos 111 en uno Y luego Estos caballeros templarios Se van a poner por aquí Justamente Como pensaba Que se iban a poner En la En la montaña Caballería ligera Caballería ligera Digo, no Pero no Lo hemos visto Que se iban a poner No No Se iban a poner Bueno, tampoco creo que sea un problema, sinceramente Ah, no, es mía, vale, vale, eh, tiene arqueros, milicia, sí, tiene más arqueros Y tiene la colina Venga, cruzados Que son, caería al desierto, caería al proyectil Vamos, que gasen un poco de jaolina, ¿no? Porque lanzas son jaolinas Venga, los cazamos Bueno, al menos hemos subido Venga Mira, aprovechamos Y tomamos un poco la colina Porque es que no tiene nada Como se me retiren Se me van 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 Se van, se van, se van Se están retirando Venga, cargaza y con todo Maldita sea El general está por aquí El general no se libra Nuestros hombres están ganando la batalla Si seguimos así, acabaremos con el enemigo Venga El general es ese Corred Corred Es que no sé dónde está el general muy bien No sé si es eso, esto Serán los gulams Mirad Ahí está Nuestros hombres han matado al general Sarraceno Ahora El enemigo huye Debemos perseguirlos y darles caza Todos los pueblos civilizados Admirarán la victoria Ha huido Tío Si Te voy a perdonar ya Nada Fuerza y honor Hemos triunfado Es un honor Servir a mi señor Haremos frente honorablemente Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Honor Y valor ¿Qué haces? Marchamos A la guerra Qué tonto es, tío Qué tonto Imbécil Macho No puede Igualmente Es un honor Servir a mi señor Venga ¿A dónde? ¿Puedes embarcar aquí? El viento nos ha fallado Capitán Ahora no te imaginas Me ha aparecido una flota egipcia Egipcia Egipto Lo llaman aquí Los cruzados saquean Zara ¿Veis? Por la textura y sus riquezas Desean sacar la ciudad cristiana De Zara en Europa Por este enfrentamiento Su santidad El Papa Inocencio III Escomuga a todos aquellos Que participaron En esta blasfemia Atacamos a Alejandría Vamos a sacar con esta amenaza Es que es una paliza Vale Mando Es un honor Servir a mi señor ¿Haremos frente o no? ¿Qué ordenáis? Vale Tenía yo un mercader Por aquí ¿Verdad? Si no recuerdo mal Obviamente A ver La lista de agentes Aquí Agentes En Raca No, aquí no Aquí Agentes En Jerusalén Tengo uno Venga Métete ahí A lo mejor Los impuestos Política Militar Política Financiera Bueno Bien Salen ejércitos De todas Partes El cimiento De Tripoli Estoy totalmente rodeado Voy a acabar mal Aquí Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Pero son restos Sabes Es un honor Servir a mi señor Si Marchamos a la batalla Con orgullo Es un honor Servir a mi señor Que cobarde sois Si señor Es un honor Servir a mi señor Haremos frente Honorablemente Al enemigo Mi señor Ahora venga Es que esto Madre mía Ahora hay que retirarse Algún momento Pero bueno Que ordenáis señor Es un honor Servir a mi señor Si señor Soldado Es un honor Servir a mi señor Que Dios Nos ha De la fe Y el valor De la fe Pero Desgastados Porque todos Se están yendo Para allá Es un honor Servir a mi señor No gastaré saliva Con vos Sin piel Si señor Es un honor Servir a mi señor A ver si los puedo Hacer salir ¿Qué haces? Tú eres tonto Dios mío Hoy no avanzaremos Es un honor Servir a mi señor Haremos frente Honorablemente Al enemigo Mi señor Con esto Si Sale de la ciudad Bien Taque nocturno Y me quito Un poco Mirad Tiene Goulams Pero están muy tocados Muy Muy Tocados Es un honor Servir a mi señor Es una infantería Nativa Si Y por cierto Alejandría Ya podemos Es un honor Servir a mi señor Que Dios Nos asista Soldados Marchamos A la batalla 34 hombres perdidos Y tomamos Alejandría Dios Nos ha llevado Hasta la victoria Alabado sea Dios Por otorgarnos La victoria Ocupamos Pacíficamente Ayuntamiento Vamos a bajar los impuestos Porque hay que salir más Hay que ayudar a esto Hemos dejado esto Por ahí Pero mirad No tiene No tiene nada Pero vamos a enviar más Refuerzos Primero esto Acabamos Vale Eso grita La fe Y el valor Nos han dado La victoria Con honor Haré que os teman Hay algo Hay algo por aquí Que pueda Si tú Pero es que tú Tengo más generales Tengo muchos aquí Eso sí Vamos a enviar uno Vale Mejor Bajamos los impuestos Anormales Y ya Y ya Como tengo Vale Bien Hay que conquistar Una ciudad Con esos Y aquí hay que salir Sé que hay otra Por aquí Por eso Hay que expandirse Yo creo que con eso Vamos bien Dejamos unos arqueros Que pesados Tú Que es por Seguro que es por El general Vas a pasar Un turno Me atacan Pero a uno Retírate No abandonaremos La causa Reocupaos No Si acaso Voy a tener que enfrentarme Vamos a perder Un buen ejército Ah no Esto está más Equilibrado Eso es que no llegan Algunos Venga vale Creo que podemos ganarlo Tampoco 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 Se diferencia Entre hombres Solo que La galería La necesito Para ganar Si gano Esto Suez Cae Segurísimo Vale Vale Mata Y si pongo Una primera línea De caballería Que carguen No Y destrocen Me queda todavía esto Por meter Vale Todo depende De donde salga El enemigo También O espera Que choquen Es que no se Aprovecho La colina Aprovecho La colina Viene Viene Todo Por atrás Vale Caballería Vas a tener Que funcionar Y muy rápido Todavía no Es que tampoco Van muy rápido ¿Sabes? Vale Vale Ahora Venga Venga Rápido 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 Aprovechamos La colina Y cargamos Cuesta abajo Claro Que si Hacéis la carga Pues Todo mucho más Fácil Vale Por aquí Arqueros Arqueros Vale Eso tarda en llegar Mata 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 al general El general Enemigo Huye como un El enemigo Está muy perjudicado Han perdido A la mitad De sus hombres Pero tú Pero tú que dices Flipado Flipado Aquí el amigo Esto también está un poco suelto Podemos sacar rápidamente con ellos Nuestros hombres Han capturado al general Enemigo Vigiladlo bien Para que nos vea derrotar al resto de su ejército Ya mis arqueros están empezando a disparar Pero Oye Estoy muy pesados Que me iréis para allá Tiene que huir en nada Es caería árabe Ligera El enemigo huye Debemos perseguirlos Y darles caza La batalla se inclina de nuestro lado Si seguimos así Vale Esto está Un poco controlado Hay que llegar Giraos Porque no sé si va a llegar Si seguimos Bueno pues se dan la vuelta solos Venga Disparad Me persigo un poco Nuestros hombres Están ganando Uy campeón ¿A dónde vas? Ya está Venga carga aquí Es que los estoy pillando muy sueltos Arqueros Esos buenos No molestan la verdad Así que Caballerías Cumplido Vamos a Coger unos cuantos Los lanceos contra caballería Vente tú por aquí Y un par de arqueros Aquí Vigilando Zona molesta Venga Venga Apoya Corre Vale Tampoco hace falta que Chaval Me ha cargado ¿Qué? Catapultas Vale Cuidado que se acercan Tampoco tengo muchos hombres Para defenderme Venga Cárgame ahí Esto tiene que huir ya Que son lanzas Uy son lanzas Necesito mi caballería aquí A punto Y lista Para cargar Por la espalda Vale Habéis terminado Pasamos Pasamos Olímpicamente De estos Venga ahí Tenéis que cargar Ahí bien Ahí está Eso bueno Está entretenido Pero a ver Mi caballería Que salga de ahí Pitando A ver si acaban con eso Oye caballería Cuando queráis Pues yo no Chaval Yo esto Si tú me lo dices Chaval Yo Te creo Adiós Adiós las espadas Venga Vente por aquí Esto Ha ganado Perfecto Venga por aquí En general Vivo Muy bien Esta batalla Nos va a doler Aquí Ayuda aquí A su caballería Que se ha quedado Muy bien Y por aquí Cómo va La cosa Bien Seguís cargando Por ahí Todo aquí Saga de bugueada Su caballería De élite Pues Creo que Esto es una Victoria Venga Dame una Que cargue por aquí Detrás Ya que con eso Pero bueno Todavía no Estamos matando Ahí algún caballo Que otro Ya está Ahí Dos jinetes No Son tres Venga Vale Ya se han Cansado de esperar Y me están atacando Ahora sí Vale Me ha rodeado Esto no ha acabado El general enemigo No es un hombre De verdad Huye del campo De batalla Y abandona Arqueros Toma, pilla No, no nos va a coger ¡Ay, sí! ¡Venga, venga! ¡Ay! A ver, tenemos algunos cuantos caballeros que... ...son más ligeros Dios, solo queda eso ¡Venga! Bueno, voy a darle rápido ¿Qué queda? Eso Bueno, pues... ¡Bien! ¡Cobarde! Ah, pilla a estos Venga, esos cuatro... ...se van a retirar De oro, tres de oro, chaval Tres de oro ¡Infantería pesada! ¡Principe Al-Adil! ¡Qué cobardes! ¡Cómo huye! ¡Esta es una clara victoria! Lo hemos derrotado Lo hemos derrotado varias veces Pero nunca lo hemos capturado o matado Y hoy es el día Muy bien Contento Están muy tocados Queda el ejército del rey Y queda más, obviamente Los cruzados cerca de Constantinopla Es lo que os he explicado, ¿vale? Antes La cuarta cruzada desembarcará Es afuera de Constantinopla Junto con sus aliados venecianos Lideados por el dux Enrico Dándolo Para ayudar a restablecer A Isaac II Como emperador de Bizancio Disturbios Uf, estás muy tocado Te vas a tener que retirar Te vas a tener que retirar ¿Y dónde? Eh Lo voy a sacar por aquí ¿Vale? Espero que les haya gustado De ahí vamos a agradecer Y adiós Gracias 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 Gracias.